Autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron que en los últimos días llevaron a cabo la erradicación de dos plantaciones ilícitas de marihuana en varios puntos del país. Indican que realizaron dos operativos, el primero en Totonicapán, donde erradicaron 57.534 matas de marihuana. Detallaron que este sembradío tuvo un avalúo estimado de 21.575.250 quetzales. El segundo operativo fue en Malacatancito del departamento de Huehuetenango, donde encontraron 40.164 matas de marihuana. Esto deja como resultado la destrucción de 97.698 matas de marihuana, registrando una pérdida para el narcotráfico de 36.636.750 quetzales. Afirman que en este año han aumentado las estrategias y operativos para combatir el narcotráfico en el territorio nacional, logrando la erradicación en lo que va del año de más de 6 millones de arbustos de coca y más de un millón de matas de marihuana y miles de plantas de amapola.